Teresa Presmanes Corona, mejor conocida como Daniela Romo, es una de las actrices y cantantes más queridas de México, pues desde muy joven comenzó a destacar con magníficos papeles en telenovelas, así como con canciones que se volvieron icónicas como, Yo no te pido la luna. Daniela Romo es una de las mujeres más bellas de su época, hecho que también le brindó gran reconocimiento en el medio artístico. La guapa actriz compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la que recordó aquellos tiempos, y muy orgullosa presumió lo espectacular que lucía en bikini. Según informó el portal Mundo Hispánico, Daniela Romo fue nombrada por la revista Teleguía como, una de las muchachas más bellas y bien formadas en 1984. La candente fotografía sorprendió a todos sus fans, pues nunca comparte material de este tipo, así que sus seguidores tuvieron una razón para enamorarse una vez más de la cantante, Y le mandaron decenas de piropos y nostálgicas felicitaciones, mira nomás el cuerpazo, cara sonriente, eras muy hermosa, y tu pelo un poema, y, un cuerpo divino, eres bellísima, desde siempre mi arroba Daniela Romo web, querida gato sonriendo, gato sonriendo, gato sonriendo, gato sonriendo, te amo tanto dos corazones, dos corazones, dos corazones, dos corazones, dos corazones, fueron algunos comentarios que recibió. Aunque tales imágenes no son frecuentes, cabe señalar que los únicos lugares donde ha posado con poca ropa es para las portadas de sus discos, en las que aparece en bellas playas vestida con ligeras prendas que enaltecieron su elegancia. Daniela Romo sigue muy activa en el medio artístico, y en estos momentos se encuentra participando en la obra de teatro Hello, Dolly, la cual ha tenido gran éxito. Con información de Mundo Hispánico, Wikipedia y Daniela Romo.net Fotografías tomadas de Daniela Romo.net e Instagram, arroba Daniela Romo web Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!